Vale, pues estamos aquí, ya os lo he dicho, con Mork Park, el hombre lobo, y vamos a intentar salvarlo, de una vez por todas, ya. Mira que guay, que guay ha quedado porque he encendido estas mierdas. Hay que dejarlo mal, porque parece que luego vamos a volver aquí, con las misiones de Jennifer. Con Jennifer... Mira con puerta en el medio, me dice que pase. Esto no lo puedo abrir. Claro. Esto supongo que podré pasar por el otro lado. A ver qué nos dice el lobito. Oye. Dale. Vale, si no es esto, pues... Ahora sí. Bueno, bueno. ¿Cómo bucea? Pero... Por favor. No sé si es esto. Aquí no había logrado llegar, ¿no? Símbolo de Freya. Uy, uy, uy. Y ahí lo subió. Me asusta, pobre bicho, que está asomado. Se ha cortado las piernas. No, no. Si... No es terrible. No siempre. No se pierde. No se pierde. Se está sufriendo ahí, si... Venga, que nos cuente la historia. ¿Una historia? Si necesito, estoy en los ojos. Los guapos que se aguantan sin matar. Los guerreros vinieron. En la noche no me podían matarme. Así que colocaron una caja. Me encadenaron. ¡Qué cabrones! Le encadenaron unos tirpox. Y claro, supongo que se cortó él mismo en las piernas. ¿Sabes lo que hice? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bet my leg off! ¡Freeing myself! ¡Aaah! ¡Every bite! ¡Broad pain! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡I vomited blood! ¡Mmmh! ¡Biting off your own limbs hurts! ¿Quién habría pensado? ¡Que era antes un poco sarcastic! ¡No entiendes! ¡Oh! 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 Me voy a comer fuego! Imagínate. Imagínate. En vez de ir fire, ¿qué sería eso? Espera, espera. ¿Dónde quieres ir? No puedes matarme. No puedes detenerme. No seré confiado. ¡No rompé ningún efecto! Para él tiene que ser un sufrimiento increíble. Imagínate que se escapa. ¿La aldea mata? ¿Lo mata? Otra vez. ¡Listos! ¿Dónde vas? ¿Qué es esta agresividad? ¡Lobito! ¡Lobito! Ahí está. Otra vez. ¡Dale el colmillo! Es que si le doy de comer, lo mató. Lo sentí en la vida. ¡Puedo... ¡No más fangs! No seas tan lento, solo hazlo. ¡Smarta! ¡Niála! ¡Estoy libre! ¡FREI! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Los morros! ¡No! ¡Uno! ¡Toquí de la poca! ¡Ak! ¡Ele derroba! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy mal! ¡Si, si! ¡Estoy mal! ¡Hala! ¡Hala! ¡Estoy mal! ¡Sí, si! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Primero mi recompensa! Mira, ayuda a la idea El puytre El puytre El puytre ¿Qué coño hay aquí? Ah, ¿dónde caían los restos? Vale, pues... Aquí no hay forma de abrirlo, ¿no? Bueno, pues, no sé, merece la pena ir hasta Novigrado para entregarlo y volver. A ver, ya que lo he hecho, debería ir para ver qué demonios me da. Claro, el de aquí también me va a dar la recompensa. Ahora no puedo subir. ¡Venga! Venga, Geralt. ¡Geralt! ¡Fua! Es que, es que velocidad punta, ¿eh? Novigrado del buitre. Ni puta idea dónde está. Igual lo hemos visto antes, pero... Vale, y la cosa es... Tengo que ir a la foto. En la foto también. Veo que cae. Y luego vamos a ir a Novigrado. Ya he acabado con la malicia. Morkvarg, he tenido más preguntas. No. He llegado por mi recompensa. Pero ¿puedes ser seguro de que... No. No puede desaparecer. ¿Cuánto me han dado? Dos puntos de experiencia. ¡85 coronas por esto! He hecho esto para que venden esa basura. Venga, vamos a entregar... ... Y como me voy yo... Las islas de Skellige, Novigrado, Belen, Huysima, Huerto Blanco, el locado de Toussaint, nivel 35, o sea que todavía me falta, 5, 10, 16, Kaer Morhen, aquí está, mi casita, pero todavía, no, ahora sí que tengo nivel, aquí está el buitre, píldalo, vale, esto ya lo ha hecho, o sea que sería algo distinto, pero esto es la huida, en mi canal por desgracia se grabó mal en el directo que hice, en el flash de la luz y la luz de Augusta, ¿dónde? Esto no lo sabía. Así conocemos al buitre. Nada, la apago. Stop. Usurero. Va, apintas. No quiero empeñar nada. Ah, de mierda, sí soy multimillonario ahí. Tres mil coronas tengo. No, muy, muy bien. Morgvarg te envía recuerdos. Uff, se pone tenso, eh. Sí. ¿Quién le pregunta? No lo sé. No lo sé. Nunca he dejado ojos en él. Gracias. Piel de lobo. Teithwen. Bueno. Es esta, es una espada de plata que mejora y debería quitarle a destino todo esto. O ponerle a otras y ya está. O sea, básicamente... Ya está. Ya está. Vale. Vamos a ver si tiene otras cosas interesantes. Cambia tu vida. Vale. Adiós. Salam. 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 Yaa vamos a ver dónde está esto. Vale, y la misión que me sale.. en seguimiento, cuál es? Heart of Storms, pero esto. Es nivel 32. Estos ya son para la expansión, y yo por ahora sigo con esto. Y ahora debo ir a hacer esta. Por lo tanto, vamos a... Es que no se te dais puta asco. Fíjate, te revientas el pollas. Quiero pelear con estos, eh. Dios, no quieren conmigo. Vale, pues nada, vamos a dejar a este tío en Eskerge. Y no ha estado mal. Buena recompensa nos ha dado. Y ahora sí que hay que volver. Aquí. El cruce, mira, del WoW. Caer Strader, no sé qué. Aquí, en barco, hay mil cosas para explorar. Para explorar el Mediterráneo. Y ahí tenéis un resumen de lo que está ocurriendo. Que es que me muevo la cabeza. Atacado. Bien, pues aquí estamos. Vamos a acabar aquí con la aventura de Morcar. Y vamos a vernos con Yennefer próximamente. Música 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 Gracias por ver el video.